Ya son cinco días en los que Luisa Fernanda Avendaño, de 15 años, salió de su casa y aún no ha regresado. Sus familiares, en medio de la angustia, la han buscado por todos lados sin dar resultado. Es por eso que hoy, a través de las cámaras, piden la ayuda a la comunidad para poder dar con su paradero. Asimismo, mostraremos las imágenes con autorización de su madre. Salió el viernes y se fue, y de esta sonora no aparece, ni se ha comunicado, ni nada. Yo estoy desesperada, porque dígame una hora de esta y ella no aparece. No, no, no dice nada. En medio de las zozobras, su madre espera que la joven regrese, ya que no tenía ningún problema en su casa. El jueves me la pasé toda la tarde con ella, porque yo soy una madre que yo vivo pendiente de mis hijos, yo me venía rato con ella y me estaba con ella ahí, me la pasé ahí en el negocio del esposo con ella, pero nada, ella no, me hablé hasta las 10 de la noche con ella, porque yo siempre a las 10 de la noche yo la llamo, y antes de acostarse, y ya el martes, el sábado no me contestó el teléfono. Sus familiares esperan que las personas que les puedan dar alguna información se puedan comunicar al celular número 320-853-0454. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!